Ahorita les vamos a narrar una historia verdadera que pasó por aquí en estas máquinas de aquí. Ahorita aquí el compañero Jaimito, el trailero, les va a platicar la historia. Pues nada, me cuentan que aquí antes trabajaban muy a gusto, pero después que fallecieron unas personas que duraron mucho tiempo trabajando aquí, como que sus espíritus no se fueron a gusto, yo creo, y siguen rondando por aquí. Sí, pues por aquí se la pasan. Sí. Por aquí ya varia gente ha escuchado ruidos y oyen como alguien que habla, oyen alguien que hablan y sí, por aquí se ha escuchado ya varias cosas. Ahorita que les narre un pedacito de una historia que pasó aquí. Pues miran sombras, a veces también. Antes aquí trabajaba una de mis hermanas y nos contó que en varias ocasiones llegó a ver cosas raras. Como acá para este lado, miró que pasó una sombra. Yo en ese tiempo trabajaba aquí mismo, pero en la planta de abajo. Y pensaba, ella pensó que era yo el que me había subido, y pues no, yo estaba abajo. ¿Estabas abajo? Es que en ese tiempo, sí, no. Yo les ayudaba a levantar rollos pesados de hilo porque ellas no los pueden. Este, ahorita les muestro unos por allá. Y por eso pensaba, ella, que yo me había subido, pero no era yo. ¿Eres tú? Sí. ¿Pero no eras tú, güey? Sí. 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 No, sí, está difícil. Por aquí hay, pasan cosas raras. A ver, cuéntate la historia. ¿Cómo pasó? A ver. Pues esa es una. Sí. Y luego también, me comentó, que trabajaba también en estas otras máquinas de acá. Ah, mira, estos son los rollos con los que les ayudaba yo a levantarlos. Porque cuando se llenan, quedan como aquel de allí, muy pesados. Y ya no los pueden levantar. Y yo les hacía el favor de levantarlos y echarlos a una carreta. Me comentó mi hermana que una vez ella estaba trabajando en esas máquinas y venía, así como ahorita nosotros, de allá para acá. Y que otra mujer trabajaba en esta área, allí, y que miró que pasó como de este lado hacia allá, en lo que ella venía caminando. Y miró, y miró que otra vez pasó la misma persona, igual, de acá para allá. Y pues, ¿cómo es eso posible? No puede ser. Y si se deshubicó mi hermana. Digamos que, digamos que entonces venía, así más o menos de aquí y venía para acá. Así. Y al ratito, otro ratito. Pues a los cuantos segundos. A los segunditos, ¿otra vez? Otra vez. ¿Otra vez venía para acá? Sí. Pero nunca cruzó. ¿Mande? ¿Nunca regresó? No, nunca regresó. Y luego es otra cosa importante, que nada más ellas dos estaban trabajando aquí, en toda esta área. No había más personal. No, pues entonces ahí está difícil. Y para acá, ¿nadie se sube? No, no. No más se suben las personas que trabajan aquí, no más. Y, pues aquí trabajan, esta empresa trabaja en tres turnos. Son tres turnos los que trabajan, este, digamos el turno de la mañana es de 7 a 3 de la tarde. Y como yo, yo trabajo en la tarde, el turno de la tarde. Yo trabajo de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y ya el turno de noche es de 11 de la noche a 7 de la mañana. Pero sí, aquí, para este lugar, casi no venemos para acá. Casi nadie viene. Nomás las puras personas que trabajan aquí en este lugar, porque digamos que están en un segundo piso. Y casi nadie viene para acá. Y por eso está, esa historia es verídica, porque nadie más pudiera haber estado aquí, no más que ella. Y sí está, sí. Está medio canijo eso. Sí pasan cosas extrañas aquí. Mira, también en otra ocasión, nos contó que estaba más o menos trabajando en esta máquina. Aquí, cuando se acaba un rollo de hilo, la máquina se para automáticamente. Y tienes que agarrar otro rollito de hilo de aquí, ¿verdad? Y suplirlo por el que ya se terminó. Entonces, usualmente tú vas a estar enfocado así, ¿verdad? Y ella con el reojo miró que venían unos tenis blancos de allá para acá. Pero en su momento no le dio mucha importancia y siguió trabajando con el rollo de hilo, con la máquina. Pero después se percató que los tenis nunca llegaron hacia donde estaba ella. Y pues después levantó la cabeza, miró para todos lados y ya no miró a nadie. Digamos, digamos que venía así para acá, seguía aquí para acá. Y ella estaba esperando que cruzara para allá. Y nunca pasó, nunca pasó a nadie. No, sí, está difícil. Está medio complicado esa historia. Y lo que pasa es que yo, la persona que yo pienso que fue, yo lo conocí bien. Era un señor americano y él portaba ese tipo de tenis blancos. Casi nadie más en ese tiempo usaba de esos tenis. Más que él. Todos traemos tenis de color porque como se ensucian mucho. Y el señor, él trabajaba más bien en la oficina. Por eso él sí traía tenis blancos. Y él aquí trabajó muchos años. Como 25 años o poco más. Y le gustaba mucho trabajar en este lugar el señor. Nada más que después se enfermó y falleció. Y yo pienso que él por aquí todavía nos acompaña en ocasiones, la verdad. Sí, porque unos días antes de morirse. Apenas, qué sé, dos, tres días antes de morirse. Todavía venía, estaba aquí en la compañía. Anduvo viendo aquí las máquinas y todo. Y ya nosotros dijimos, este señor era tan enfermo. Y cómo todo anda viniendo aquí a la empresa a dar sus vueltas. Y la verdad, pues a él le gustaba. Era la vida de él estar aquí en esta empresa. Ya tenía muchísimos años trabajando aquí. Y ya sentía más bien que aquí era su casa. Aquí es donde se pasaba la mayor parte del tiempo. Y sí, pues, por eso aquí debía estar él todavía asustando. Aquí también trabajó una señora que fumaba mucho. Yo me la llevaba muy bien con ella, una señora americana. Y después, por lo mismo, se puso mal. Y al parecer falleció. Y yo pienso que también ella asusta por aquí. ¿Ese refrigeradorcito era de ella? ¿Ese refrigerador era de la señora? ¿Ese refrigerador era de la señora? Y aquí todavía lo dejó. Yo no sé si era de ella. Y sí, yo que por aquí andaba asustando ella también. Ella trabajaba en el turno de noche. Yo también la conocí. Y siempre se la pasaba fumando. Siempre, siempre. Ya quedó flaquita, flaquita de tanto que fumaba. Y ya fue al doctor y ya le dijeron que estaba muy mala. Ya estaba muy enferma la señora. Y ya no duró mucho. No duró mucho y ya se murió. Y ya. Pero sí, aquí estuvo trabajando ella mucho tiempo. Yo pienso que ella también por aquí andara asustando a ella. Es que está muy grande aquí la compañía. Sí, está grande. Son muchos departamentos. Muchos. Es que es el segundo piso aquí. Miren. Aquí también trabaja otra viejita. En el turno de la tarde. Yo pienso que ya no le sobra mucho también. Al rato se la va a pasar aquí asustando. Ya la veo muy jodida la viejita. Ya anda ya. Ya parece pinche araña fumigada. Ya anda muy a fuerza ya. ¿Cuántos años tiene aquí? Esta viejita tiene. Yo creo que unos 25 años trabajando aquí. Y ya la veo muy fregada. Ya anda. Ahorita trae una pata. Una pata cuarra. Anda. Parece pinche gallina espinada. Anda. Así ya pues. Ahí anda todavía la viejita. Pero. Ya no creo que le sobre mucho también ya. Ya se la va. Ya se va a ir ya. No mira también este. En el turno de la noche. Aquí en toda esta área. Trabajaba. Perdón. Trabaja todavía. Una señora gringa. Nada más que. Ella. Le mueve mucho eso de. De la magia negra. Y yo pienso que también aquí. Como que. Llama espíritus malos. Todo eso. Recuerdo que en su camioneta. Traía como una calavera. Verdad. Como un monito de esos. Que les ponen alfileres. Sí. Y luego también traía una. Una calcoma. Como hay una estampa en el vídeo. De un diablo. Ay Dios. Pero. El diablo estaba como. Al revés. Estaba al revés el diablo. Y este. Y luego también traía otro monito. Un monito. Digamos que como asinete de grande. Un monito negro. Y ese monito. Por donde tú te ibas. Te volteaba a ver. Como si tuviera vida. Sí. Como si tuviera vida. Digamos que yo me voy para acá. Y el monillo. Te volteaba con los ojos. A ir. Y irte siguiendo con los ojos. Estaba medio raro eso. Estaba raro. Y lo bueno que la señora. Ya se va a ir. Ya se va a ir. Ya nomás le sobra. Que será. Más o menos. En poquito de un mes. Ya se va a ir. Ya por otra parte. Ya tenía aquí trabajando. Ya. Yo creo que hace unos 30 años. Mucho. Unos 30 años. Ya lo bueno que ya se va. Porque. No la señora. Está. Está complicado. Porque le. Te viento una brujería. Y hasta ahí llegaste. Ya no vas a comer. No comes nomás tortillas. Ni frijoles. Para los buenos que saben. Verdad. Sí. Sí. Muy difícil. Sí. Aquí miren. Estas máquinas de acá. Trabajaba un amigo de nosotros. Un paisa. Yo también llegué. A trabajar en esta área. Es un área muy difícil. Porque tiene demasiados rollos de hilo. Y tienes que estar al pendiente. De que no se terminen. Porque en ocasiones. Usualmente cuando se acaba un rollo. Se tiene que parar la máquina automáticamente. Pero eso no es el caso. A veces. Y se acaba un rollo ya. Y sigue la máquina corriendo. Y pues está corriendo aquí ya sin hilo. Entonces lo que va a pasar. Es que se le va a hacer una zanja. Aquí sin hilo. Y esta máquina corre muy rápido. Está riesisimo. Riesisimo. A mucha velocidad. Y en cuestión de un minuto. Ya se le echó de ver aquí una zanja. Sin hilo. ¿Es cierto? Sí. Y ahí va a ser problema. Para las personas que corren. El hilo allá. Esto en las secciones de abajo. Sí. Sí. Y se pone un problema. Y ya luego. Le va a faltar una hebra. Le falta una hebra. Y ya no va a salir bien el hilo. La medida. Entonces les decía. Aquí trabajaba un camarada de nosotros. Y esa señora de allá. Como que le agarró muina. Por algún motivo. Salieron mal. Y le empezó a hacer. Cosas malas. Pero este camarada de nosotros también sabe. Un poco de ese asunto. Y ya cuando. Él miró que la cosa no iba bien. Que se va ya para Michoacán. A contactar también una persona. Esas que saben. Y no. Pues sí se logró defender. Y sí la. La contrarrestaron a la mujer esta. Para que se pusiera la onda ahí. Y me estaba diciendo. Que cuando lo estaban sacando. Pues el mal a él. Se oían ruidos extraños. Como si fueran. Como estuvieran peleando unos gatos. Como estuvieran peleando unos gatos. Y este. Pero antes de eso. Hicieron ellos una rueda. Le hicieron rueda. Con otros ayudantes que tenía. Ahí la persona que lo ayudó a sacar eso. Y este. Hicieron rueda. Y cerraron todos los ojos. Cerraron los ojos. Y estaba. Dejaron un cuarto. Estaba oscuro en el cuarto. Y este. Y ahí. Cuando ya le estaba. Y la señora estaba ahí hablando. Y todo. Tratándole de sacar eso mal. Que se oían como unos gatos. Como peleando. Y se oían mucho ruido. Me estaba platicando. Que se oía mucho ruido. Y que se oía feo. Sí. Se oía feo. Y ya le dijo la señora. Que. Ese mal que traía él. Que se fuera muy lejos de. De ahí. De. Del cuerpo de él. Y que si se oía que. Como que no quería irse. Y como que gritaba. Gritaba. Y se oían gatos. Y. Y ya. De repente. Y que se oyó como un trueno. Un ruido así. Un. Como que explotó algo. Y ya. Él sintió como que ya. Se le había salido lo que traía. Mira. Y que le dijo que se fuera muy lejos de ahí. Y ya que. Se fue. No quería irse. Pero se tuvo que ir. Y ya. Y este. Ya de ahí. Ya se sintió mejor él. Porque. Ya no podía ni caminar. Si. Pero eso me comentó a mí. Una vez. Ya tenía problemas para caminar. Y. Como que se andaba descomponiendo una rodilla. Verdad. También. Se andaba malo. Entonces. Ya tuvo que. Comprar este. Tenis especiales. Para caminar. Ya no podía caminar. Si. Tuvo que comprar tenis. Si. Si. Y no estaba ni grande. Tenía. Como que unos. 48 años. 50. Menos. 48 años. Y si. No era una persona grande. Y si. Ya después. Se cayó en cuenta. Que. Esta mujer. Le estaba haciendo algo malo. Y decidió. Irse para allá. A buscar ayuda. Si. 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 Lo curaron. Si. Queda bien. Últimamente aquí ha andado. Y ahorita anda también. Ahorita anda paseando. Ya en el Chacán se fue. Anda de paseo. Anda ahorita para allá. Y. Este. Ya dijo que ya. Ya se siente bien. Ya. Ya no siente ningún mal. Ya quedó bien. Gracias a Dios. Y ya se siente. Eso pues no se vale. Pues también que. Le hagan esas cosas a uno. Si. Es algo muy. Muy feo. Muy cobarde. Bien. Y lo bueno que ya se va a ir las señores. Ya nomás. Unas tres semanas más. Que le peli gallo y pues la parte. Así es como queda aquí. Pues mira ahorita todavía puedes ver un poquito de luz. Por las ventanas. Porque todavía no oscurece. Pero una vez que se hace bien de noche. No. Si se pone. Si se pone medio feo. Se pone difícil aquí en la noche. O sea que el lugar se mira como. Como terrorífico. Horroroso. Y luego sientes como que hay mala vibra. Y luego como que alguien te agarra. Si. Sientes como que alguien te va. Agarrar por atrás. Porque alguien te va siguiendo. Si. Ya se siente. Se siente una. Si. Media mala vibra. Si la verdad. Ahí está. Me pone un poco difícil. Quien se quedará aquí. Quien sería el valiente que se quede aquí. Por unos 50 mil dólares. Que pase la noche aquí. Yo me gustaría averiguarlo. Porque yo no. Quien sabe. Quien sabe. Quien se aventará. Quien sabe. Están medicados. No está tan fácil. Decirles una cosa. Ya hacerlo. Ya estando aquí es otra cosa. No es lo mismo. Ya que. No es que mira. Yo casi estoy seguro. Que la persona que se quede. Va a ver cosas feas. O sea espíritus malos. Por los que le comenté hace un rato. Si. Aquí va a ver de todo un poco. Y yo la verdad. Como yo sé que está el movimiento. Yo te repito. Yo aquí no me quedo. No está. Si ahorita. Así como dijiste. Ahorita hay luz. Todavía se ve la luz de afuera. Si. Pero más al ratito. Ya que oscurezca afuera. Ya no va a verlos aquí. No queda muy oscuro. Se va a poner más difícil. Queda muy oscuro. No aquí se va a poner feo. Se mira muy terrorífico el lugar. Pero está muy grande. Y está muy grande. Si. Para alguien que se quiera quedar. Pero que no cuente conmigo. Yo digo lo mismo. Yo no. Si. A ver quién sale un valiente por ahí. Si. Vamos a entrar a otro edificio. Pues cuando yo mire a esa persona. La de negro. Aquí la mire. Venía digamos aquí así. Y yo estaba en la máquina esa. En la máquina de soga. Y ya mire a esta persona que venía. Así. Así para acá. Y traía el gorrito de la. Digamos que venía así. Así venía. Así. Así para acá. Y ya. Yo estaba allá. Y me quedé viendo. Porque no se me hizo. No muy reconocida esa persona. Y ya. Se salió para acá. Tenía esta puerta abierta. Porque era tiempo de verano. Esta puerta estaba. Estaba abierta. Y se salió para afuera. Y yo me vine corriendo. Me vine corriendo para acá de allá. Digamos que estaba acá. Allá la máquina aquella. Y me vine corriendo rápido. No pasaron ni yo con los cinco segundos. Casi cuando. Cuando llegué aquí. Y esta puerta estaba abierta. Como era verano. Y me salía así. Y ya. Miré para allá. Para acá. Y no se miraba nada de esa persona. No se miraba. Solté para allá. Para allá. Y para acá. No miré nada. Y ya se me hizo muy raro a mí. Porque ya yo ya sabía de esa persona. Que asustaba aquí esa persona de negro. Y ya le pregunté a los demás trabajadores. Que si me había visto una persona así. Dijeron. No, no. Nosotros no miramos al lado. No hay nadie con. Así de esas características pues. No hay nadie. Y ya fue donde yo dije. No. Esa persona era. La que asustaba aquí. Sí. Ey. Eso es bueno. Mira. A mí también una vez me pasó algo extraño. Yo en ese tiempo. Trabajaba. En la soga. En la uno. En la que está la entrada allá. Y en vez de un tajo allá puerta. Sí. Allá. Adentito. Hay unas máquinas. Que corren hilo para abastecer. La mayoría de las máquinas de soga. Y en ese tiempo ahí trabajaba un gringo. Americano. Y me dijo que de una vez estaba allí. En la puerta parado. Y que miró pasar. A un muchacho. Vestido de negro. Todo de negro. Que lo miró pasar de aquí. Hacia arriba. Y él pensó que era yo. Nada más que también se le hizo raro. Que lo miró pasar. Hacia arriba. Pero ya no. No se fue. Ya lo cruzó para el otro edificio. Ya no se metió para allá. Sí. Y pensaba que había sido yo. Y ya me preguntó que si yo había sido. Le dije no. Yo no. Yo todo el rato me estuve trabajando. Allá en la máquina de soga. Y él me dijo. Mira. Era un muchacho así más o menos como de tu estatura. Todo vestido de negro. Así como tú. Porque. A mí me gustaba mucho aquí venir de negro. Porque es un color. Muy encubridor. No se. No se encochina tan fácil. Porque es aquí todas las máquinas. Sí. Pues aquí. Tienden a. A tener gas. Aceite. Y se encochina. Se ensuciona muy rápido. En sí yo venía casi todo de negro. Y me dijo. El muchacho es el güero. Que lo había visto así como yo. Vestido todo de negro. Y que más o menos también de mi estatura. También. Sí. Así está. Más o menos. Así yo más o menos lo vi también. Sí. De estatura más o menos. Y es lo que me cuentan todos. Sí. Y pues si son cosas que. Si lo desubitan a uno. Como no. Sí. Sí. No. Sí. Por aquí anda. Pero si no entra para allá. Como que aquí se pierde. Al llegar por aquí así. Sí. Ya se pierde. Sí. Sí. Quién sabe quién pueda salir. Hoy también les tengo otra historia. De una muchacha. De una señora. Este. En este edificio. Unas máquinas que están para allá. Este. Y ella trabaja de noche. En el turno de noche. Y ya. Fue a revisar una máquina que tenía. Que la estaba corriendo ese día. Y ya. En caso de que voltee así por un lado. Y que mira un niñito. Un niño. Miró un niñito ahí. Un niño. Con su overol. Un overolcito. Y ahí estaba el niñito. Ahí se le quedó viendo ahí así. Y ya dijo. Qué cagón. Estaba bien raro eso. Y ya. Pero era un niñito. Como de esos. Como de. Granjero. De la granja. De aquellos tiempos. Un niñito. Ya se le quedó viendo a ella. Y ya se asustó ella. Y ya dijo. Será cierto lo que estoy mirando a ese niño. Y ya hasta cerró los ojos poquito. Y ya cuando los habló ya no estaba. Ok. Pero ahí estaba el niñito. Ahí lo miró ella. ¿Y en qué sección fue? ¿Te acuerdas? Sí fue en la. En la. En la. En la 1. Sí. Él lo miró. Y luego otro amigo también. Uno que trabajaba aquí con nosotros. Pero para ese tiempo. Él trabajaba todavía de noche. Trabajaba en el turno de noche. Dice que un día iba pasando. Y. Estaba un bote de basura. Y que se lo avientan. ¿A poco? Le aventaron el bote de basura. Y ahí mismo se asustó. Y siguió caminando. Y. Y ahí hay estos unos. Como unos armarios. Y que le abren las puertas. Dijo. Ahora si la traen conmigo. No hombre. Nada bien asustado. Dijo. Pero que esos armarios. Usualmente no están. Están con llaves. Con llaves. ¿Verdad? Sí. Le abrieron las puertas. Sí. Ahí. Le aventaron el bote. Y nomás caminó un poquito. Y el armario. Y que se lo abren. Eso sí está de otro nivel. Sí. Y ya no me lo daba bien asustado. Sí. Con toda razón. Ay. Canijo. Y ahora sí. Ahora sí me quieren agarrar. Y está. Está difícil. Pues mira. Hace años cuando he trabajado aquí. Todavía no se miraba tanto. Así como ya ahorita. Pero es porque se han muerto más personas. Sí. Ya se han muerto más. Más. Más gente. Y son personas que les gustaba estar aquí. O sea disfrutaban lo que hacían. Es cierto. Y yo pienso que ahorita andan deambulando por aquí. Sí. Pues hay muchas personas que más bien aquí consideraban su casa. O más bien como nosotros también. Aquí es donde nos la pasamos más. Sí. Más. Más que en la casa. Más que en la casa todavía. Aquí en este lugar es donde pasa no más tiempo que en la casa. Así es. La casa no más uno casi a dormir. Sí. Y aquí es donde se la pasa no más. Y pues con el tiempo quieras o no. Pues como que le agarras cariño al lugar. Sí. Con los años. Con los años. Sí. Sí. Y es lo que pasa. Oye y luego la historia del tamadre. Vamos para allá. Ah sí. Vamos ahorita para allá. Ahorita es una pequeña. Vamos a contar esta historia. Lo que le pasó al tamadre. Ahorita les contamos. Aquí llegó a trabajar también un tiempo. Sí. Ahorita les vamos a contar la historia del tamadre. Muy interesante. Para que la gente vea más o menos el tamaño también de la fábrica. Sí. Varias edificios. Ahí estamos con el tamadre, mira. Ya no dejan que se fríe tanto el lugar. Antes como no había calentones. No hombre. Estaba bien frío aquí. Cuando agarraba los fierros. No. Cuando agarraba los fierros. Sí. O cualquier cosa. No hombre. Pero ya con esos calentones. Ya no se fríe tanto. Muy bien. No. Esta es la toga. Esta es la toga. Para limpiar las ventanas de los edificios. Como cantimblas, ¿te acuerdas de la película aquella? ¿Cuál era? Ya no me acuerdo cómo se llamaba Estaba colgado de una soguilla Y estaba limpiando los... Y yo sé que se andaba cayendo Estas sogas eran las que estaban cantimblas Tienen que estar muy resistentes Muy confiables ¿Pesadita, no? Sí, este rollo Fíjate, en una ocasión Yo tenía la duda de cuánto pesaban Y en una ocasión lo pesé En una báscula que está en el otro departamento Arriba 380 libras Eso fue lo que me marcó la báscula ¿Cuándo vas a poder? Tiene que estar con la caducha El celular estoy checando Esta madre que está Faltaban 5 minutos Aquí tiene el reloj para que saliera ya Y de repente dice que Escuchó un ruido Ya tiene todas esas luces apagadas Nada más tenía esta prendida ¿Pero cuántas personas que estaban aquí conmigo? Nada más personas Y era a las 11 de la noche ¿Iba a hacer las 11? Y era a las 10.55 de la noche 10.55 de la noche Iba a hacer las 11 Y nomás el solo estaba aquí Dice que de repente Escuchó Que dejaron caer una llave allá Pero así como Con fuerza Se suene Rezo que se dio Trán, mi hijo La pegada Una llave mecánico Una llave grande Que dice Que así se dice Que arrancó para afuera Y aquí estaba Y que se jueguen chingue Por afuera Pero es que ya era noche También Pero peor Que todavía no Todavía no Conchamos Todavía no Todavía no Todavía no Me quepo sus horas Completas Tenía que esperar hasta las 11 Para meter Para acabar las horas Aquí este reloj Tienes que ponerle la cara Ya sea para entrar O para salir Si no te descuentan Si te descuentan No nos gusta Que nos descuenten Del cheque Obvio Entonces hay que esperar Y tuvimos que regresarse otra vez Para escuchar Y dice que cuando venía Por ahí Sentía que lo agarraron Fíjate No se le pusieron Si es que este lugar Ya sin luces Todo oscuro en la noche Así que se le pusieron Los pelillos Como de fin Narapos Yo estaba solo Si Estaba solo aquí Se le pusieron Y yo también Yo también Estaba una Una rapidito Cuando yo corría Esta máquina Estaba parado acá Me cargaba en esta tierra A ver si me recargaba yo Aquí así De hecho Con este pie aquí así Así me ponía yo Aquí así nomás Relajado Si Verdad Yo acá en mi negocio Nada más Estaba sacando la máquina Que no se le acabaran Los rollos de hilo allí Pues aquí a veces Tenía chancita Estaba con el celular Y ahí estaba yo Cuando de repente Que escucho un trueno Tan más recio Tan más fuerte Como un rayo Como si Como un rayo Como si dos trajes se hubieran chocado de frente Así Imagínense el ruidazo Que se escucharía Así escuché yo Más o menos Más o menos como en medio De las máquinas Donde venden refrescos Y sabritas Pero ahí no hay nada Y aquí mira En la oficina Por ahí se escuchó ese trueno Ahí no hay nada Qué raro Yo me saqué Yo me saqué Ya los comenté Sí Sí Está saliendo Sí Es que se ha muerto Mucha gente Ya trabajó Sí JP Y luego el señor Joe Y más de ambos Mucha gente Compañativa Desde el 79 Antes no asustan mal La verdad Sí Para todos los que Acá han faltado Ya No, está difícil aquí Ustedes trabajan los sábados Solos Pero en el día En el día Pero aquí ¿Las madrugadas? El otro sábado Vino un gringo Y él trabajó solo Ah ¿Qué le dijo? No, no le asustaron No le pregunté Pero ¿Quién? ¿Quién sabe cómo Cómo le iría? Aquí yo tengo Trabajaba de noche A veces Me quedaba Yo solo No veía nadie Como digamos Que al fin de ese momento Que no veía nadie Hablíse a mí Me tocaba venir solo No veía nadie 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 Y el de ese momento Que no se nos ayudaría Que no se veía nadie Gracias por ver el video.